¿Qué onda gente? ¿Cómo estén? Vamos a continuar con el... Spidey El Spider-Man Acabo de poner el juego, no sé por qué Se puso esa cinemática Pero creo que por sus huevos Sí, por sus huevos Me hizo entrar a la misión Pero bueno Vamos a ver Ahí están los cables de RAM Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad Aquí vamos, un módulo de seguridad Ok Parece que hay cuatro alrededor del edificio Ah, eso debería facilitarlo No sé qué era todo Más de la araña este ¿Cómo se llama? Bueno Estuve Este... Adelantándole un poco Al juego En cuanto a Misiones secundarias Este... Iniciando protocolo Delta Vaya Cualquiera tiene un dron hoy en día Misiones secundarias Ya lo hice tres veces Y ahí pues Desafíos ¿Cómo se llaman? Bueno Unos Debo seguir Hola MJ Estoy un poco ocupado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Stanley Unos se llaman desafíos Otras personas Creo poder hacerlo hablar Si llego hasta él Sabía del doctor D. Lane Así que debes saber de Morgan Michaels Bien No hagas ninguna locura Bueno cuando la policía dice No pues Están secuestrando un Un coche Bueno robaron un coche Robaron un camino Están los demás Están los de la máscara Y el aliento del diablo Que ahora están este Los pandilleros normales ¿A dónde vas a ir? ¿No? Estuve haciendo esas misiones Estuve Agarrando los coleccionables Las fotos Este ¿Qué más? Las mochilas Bueno ahorita Se las enseñaré en el mapa Pero Como es misión No aparece el mapa Pero estuve Básicamente Aumentando Todo ese desmóvil Y ¿Quién tiene el archivo? Sí Norman Pero no nos dice lo suficiente Y es por eso Que ahora estoy en medio De una entrada ilegal Pero moralmente aceptable Y este Lotería Lotería Se supone que el nivel más alto Hasta el momento No sé si le vayan a Aumentar más Es 50 Nivel 50 Yo tengo A A A Spiderman En el nivel 31 GR27 Saliento del diablo Uno No es eso Creo que es 34 Sí creo que 34 Y este De hecho ya le mejoré En cuanto a La telaraña O no sé qué chingas De las habilidades Ya le mejoré todo De hecho a ver si me deja ahorita Enseñarles Pero ya Estado de vicioso ¿Qué? ¿Por eso? ¿3.000? Miren Bueno vean Ya de coleccionables Y misiones secundarias Todo esto Ya lo tengo todo Faltan las que Están bloqueadas Todavía Obviamente Miren Soy nivel 34 El lanzador de telarañas Ya lo tengo al 100 Este me faltan Y este también Me falta obviamente Pero ya Ya estuve Dándole ¿Por qué? Bueno pues Porque quiero Vamos a quedarnos Con esto Quiero este Acabarlo Al 100% No diseñaron No diseñaron el aliento Del diablo Para hacer un arma Sino como tratamiento Para trastornos genéticos Pero su forma actual Es bastante imperfecta Al tratar de arreglar El cuerpo Lo desgarra Debemos localizar Al doctor Michaels No confío en que Sable puede God of War 4 Con este juego Si no me querías Spoiler ¿Por qué? A pesar de que No dije Gears of War Dije Era más bien God of War Bueno Si dije desde un principio God of War Eso era El chiste Es que No me quiero Spoiler Con este juego Simple y sencillamente Porque es Spider-Man Quiero tener La ¿Cómo se dice? Parece otra llamada Del doc Peter Tuve una epifanía Todo está En la mente Tómame a mí Como ejemplo Una mente Con potencial Ilimitado Aprisionada En un cuerpo Viejo Y cansado Piensa en todo Lo que podríamos conseguir Si la liberáramos Al desarrollar Nuestra interfaz neural Debemos pensar Más allá Que solo Replicar Nuestras formas Físicas Debemos recorrer A la imaginación Y a las posibilidades Abrir la mente Bueno Básicamente Quiero vivir Toda la experiencia En este juego Ah y también Descubrí Que hay fotos A ver si usted Ah miren Ahí está Llevo 3 de 50 A diferencia De otros juegos Como por ejemplo El God of War Está un poco más fácil En cuanto a Descubrir 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 ¿Cómo se llama? ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno De guardias ¿Cómo llegarás a él? Por ejemplo Por ejemplo Los coleccionables Y todo eso Ese desmadre Me tengo que ir Compañero Standish está en algún lugar Porque básicamente El mapa Cuando completas Los atalayas O En este caso Las ¿Cómo se llaman Estas madres? Bueno Las antenas Ese hueco En la valla Parece prometedor Solo hay que Distraer al guardia Uy 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 Ok ¿Cuál es la idea De poner una placa De circuito En una valla? Fuera del camino Amigo ¿Qué fue eso? Debo moverme Ahora Ok ok Veré a nuestro huésped Quédate aquí Recibido Nuestro huésped Debe ser Standish Está por aquí Imagino cosas Tengo que alejar ¿Pero qué? Ok ok Entonces Básicamente ¿Qué es eso? Los demons Están matando Gente relacionada Con el aliento No quiero Standish Está en peligro Debo tomar Una foto De esto Lo tengo Hora de avanzar No quiero Spoilearme Aparte Aparte Los coleccionables Y misiones Secundarias Son más difíciles Que por ejemplo Un God of War Standish Lo sabía Tengo que ir A esa tienda Y bueno Estaba viendo En reseñas Que han surgido A YouTube Por ejemplo No lo distraeré Mucho tiempo Atención Creo que tenemos compañía No lo distraeré No lo distraeré No lo distraeré No lo distraeré Bueno Estaba leyendo O más bien Viendo Que Mary Jane En esta Entrega Ha dejado De ser La típica Mujer en apuros Como se le conoce Pendejo Cómo eres Pendejo Espérenme Ay Pinchin Mecha Bueno Ha dejado De ser La mujer En apuros La que siempre Es rescatada Por Spider-Man Y ha pasado A ser Un personaje Tal vez No tan importante Como Como Spider-Man Obviamente No mames Ay cabrón Ay cabrón Ok Estás haciendo Quedar mal Cabrona Yo hablando Bien de ti De que no eres La típica Mujer en apuros Bravo y Charlie Están en cubierta Para reubicar Y cagándola Cuida la retaguardia Uy pendejo 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 Vámonos Parece importante Refugios Si el doctor Michaels Está en uno Standish Podría saber Cuál es La tienda De Standish No puedo creer Que Michaels Lleve el aliento Del diablo Con él Osborn No confundó Otra vez ¿Qué pasa Con la luz? Vamos Cerca Ok Vamos Vamos Control Red espejada Repito Red espejada Un momento Control Creo que Escuche algo Pendejo Pendejo Atención Creo que Tenemos compañía Ahí está Chinga Cómo no Es este pendejo ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? No es bueno ¿Verdad? No Si quiere matarme Dile que lo haga Que él lo haga No estoy con los demons No estoy con Sable Soy periodista Y quiero que detengan a Lee Igual que usted Esto es bueno Ya no me Ya no sé Ya me confundí Tiene a Michaels en Bowery Mañana lo llevarán A otro refugio Pero ignora Totalmente Lo de Grand Central Grand Central Los demons Hablaban de ello Mientras me retenían Irán para allá ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan ustedes Que haya en Grand Central? Eso es ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable No, definitivamente no Lo siento, Charlie Bien, hora de partir ¡Oye! ¡No! ¡Él sabe algo! Bueno, creo que se fue el giro más incómodo de mi vida Algo, punto Punto Daño cuerpo Cuerpo aumentado A huevo Bien, otra cosa Lo siento, Charlie Nueva misión Secundaria A ver, cállate Ah, me dieron un nuevo traje Como que no me gusta mucho Soporte vital Consumo automáticamente una Barra de concentración Para curarte Cuando tienes poca salud Reduce la duración Efecto de electrocución Por derrotes paralizantes Y armas eléctricas Ok Si no me equivoco Lo primordial Es comprar todos los trajes Antes que Que ¿Cómo se llama? Pues comprar habilidades Y todo eso Bueno, no estas habilidades Sino Por ejemplo Estos Los accesorios Estas madres Único que tienes Para decir Es los Chinga Yo iba a ver la misión Aquí está Ah, ya hay dos Papu Bueno, esta estaba bien No las voy a decir A menos que me empiece a chingar M.J., no Lo arruiné Quería romper la tensión Romper la tensión Claro ¿Sabes que rompimos Por esta razón? Pensé que rompimos Para que pudieras Concentrarte en tu carrera Rompimos Porque no dejabas De tratarme Como a una niña No hagas esto M.J., no hagas eso M.J., eso es muy peligroso M.J. No tengo Superpoderes de araña Pero no estoy hecha De cristal ¿Te escabulliste En medio de un ejército Armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto Para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar Algo del Dr. Michaels? Ay, bien Michaels está En algún lugar En Bowery Mañana al mediodía Lo trasladará a Fable Genial ¿Algo más? ¿No estaba diciendo Algo sobre Grand Central Antes de que yo llegara? Él No Nada Escucha Tengo que irme Si, Doris Tengo poco tiempo Peter Eso me confirma Que sí que molesta ¿Parece que cuando No te quieres Espolear El puto Spoiler Aparece Mejor iré A patrullar Para relajarme Ay, me hecha A la verga Vamos Y este No me spoileé Como tal Pero me sacó Unas Pequeñas Vidas Oficiales Al sur De Houston Ah, todavía no acabo estos No sé que ya se había acabado Los de ¿Qué nos llaman estas pendejadas? Los crímenes Bueno Madres Entonces En YouTube Me apareció un video relacionado De El final Del juego Y este El final Final del juego Y el final secreto Una madre Así Ah, chinga Entonces me investigué No vi nada Para spoilearme Debo apurarme Podrían atacar El juzgado En cualquier momento Pero bueno El francotirador Disparará Si ve que me acerco Debo derribar Al tirador Antes de que dispare ¿Dónde vas Hijo de tu puta madre? Ah, dormí Toma, pendejo ¿Oportunistas? No, gracias Spider-Man Accedimos al celular Del perpetrador Y encontramos Más nombres y lugares Creo que todo va a suceder En cuestión de minutos Sin presiones Envíenme lo que tengan Muchos tiradores Y un solo Spider-Man Tengo que apurarme Ahora Quien haya trabajado En la campaña de Norman Es un blanco potencial Esa es una forma De destruir a Osborn Entonces haciendo Misiones secundarias Y viajando Por la ciudad Descubrí una Forma Un poco más rápida ¿No? El francotirador Debe estar por aquí Si me acerco De De Trasladarte ¿Cuál es? Por ejemplo Con X Esto ya lo había hecho Pero Lo que no Le había agarrado bien La onda Es esto Debo buscar en sitios favorables Para francotiradores Debo buscar en sitios favorables para francotiradores Si soy lento morirá gente Y hace como una Pequeña catapulta ¿Por qué los asesinos Nunca trabajan en mis ratos libres? Ahí está Listo Entonces Este es el sitio ¿Dónde está el asesino? Puta madre ¿Qué? Aquí tres pendejos ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde está el francotirador? ¿Dónde va el pinche Spidey? Vamos a amadrearlo con el especial Ahí está Justo a tiempo Derribé a los francotiradores ¿Hay más atacantes? Sí El perpetrador dice que tienen turistas como rehenes Dice que los ejecutarán si no lo dejamos ir Tenemos una posible ubicación que cuadramos con antenas de celular Pero si ven a la policía Comentarán a disparar Pretende negociar Es hora de probar Yo me encargo de que no puedan hacer Nuevas tácticas Para que no No dejarán testigos Si no logro salvar a los rehenes Están muertos A pesar de que ya desbloqueé más trajes El diseño que me sigue gustando Por lo menos en el juego El diseño del traje Es el de Escarlata Yo ya conocí el traje De hecho No estoy seguro Pero creo Que en el En el Spiderman del Primer play Sale El traje Escarlata Inclusive sale uno Si me ven matarán a los rehenes Antes de que pueda acercarme Creo que es el más poderoso El traje más El traje más poderoso De Spiderman Tengo que derribarlos En silencio Creo que es el traje más poderoso De él Y este Se llama ¿Cómo se llama ese traje? Ay cabrón ¿Cómo se llama? Hijo de tú Ya vas a empezar Maldita sea Universo No me acuerdo La verdad Cámara güeyes Merventú 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 Papu Pues quedan No creo que es un Buenas noches Tome con tu puta madre Gato Concheterro No No me habría enterado De no ser por ti Hacemos un buen equipo Oye ¿Convencerías a tus compañeros De trabajar conmigo En vez de dispararme? Bueno Ahí está Ahí está Ya me deja hacerla La misión principal Perdón El autobús Se averió Y no había taxis Pero no tardó en llegar ¿Cuánto me falta para subir? Ok A lo mejor con esta misión subo Y ya tendría Para este A ver Vámonos en metro ¿Dónde está? No mames Está la chingada Vámonos en metro En lo que viajamos Lo que pasa Es la madre de Miles Hola Señor Parker Soy Río Morales Quería agradecerle Por conseguirle a Miles El trabajo en el refugio Fist Un placer Y por favor Llámeme Peter Señor Parker Suena demasiado maduro Para mí Debo decir que Miles no estaba Muy seguro Le di a elegir Entre esto Y más terapia Sé que lo necesita Odia sentirse Una víctima O que le tengan lástima Lo entiendo También soy así Se lo diré a tía May Y estaré ahí En su primer día Gracias de nuevo Esto significa mucho Para nosotros Ok Ya se fue el trabajo El negro El Miles Morales Mejor hubiera Hubiera Teletransport Bueno Hubiera viajado Hacia acá Con Octavio Siento Que ya va a sacar Su proyecto De los Tentáculos O brazos Mecánicos Siento Llegar tarde Buenos días Parker O tardes Bueno No importa Revisan los neurosensores Buscamos reacciones Más rápidas En ello Que sean menos De tres milisegundos Aquí creo que ya Casi tengo todos Bien Parece que puedo Optimizar este Relé de energía Ok Eres secreto De amor El secret Eres secreto De amor Te voy a cambiar El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí Tú eres La gloria Eres secreto De amor El secret Hay resistencia En el circuito Del día Eres secreto De amor Virgi Virgi Bajo uno Concha de tu madre Este no lo puedo quitar Este no lo puedo quitar Este no lo puedo quitar Pero como va aquí Güey Este va así Qua ching Qua chinga Qua chinga Era una trampa, era una trampa Ya casi, ya casi Debe estar a menor a 3 milisegundos Supongo Un nuevo procesador reduciría el retraso Chiabo Putisima mother Tan, tan, taran, tan, 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 tan Oh mamá, ella me ha besado Estoy enamorado Entonces aquí está mal, puta madre Así wey Y un 2 Puta madre, como no chingada madre Ahí está ¿Qué más necesitas, pinche doctor puto? Compile A ver, póngaselo puto A ver si muy ria está No se me vaya a electrocutar Pinche viejo pendejo Ay papu Ay papu Ay papu Pensé que eran limones Pensé que eran limones Ay mamá, mi pinche Octavio Verguedo A la milla Ah, yo lo llamaría éxito Yo lo llamaría increíble A huevo ¿Qué pedo? ¿Necesita ayuda? Sí No dejaba que se lo quitaba Quitara Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman Trastorno neurológico degenerativo Parece que me expuse mucho A químicos tóxicos Cuando era Joven e imprudente Lo lamento ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces La peor parte Es que solo afecta A los músculos La mente sigue funcionando Pero El cuerpo no responde Solo tú lo sabes Peter Solo tú lo sabes Peter Y seguirás siendo el único Por supuesto Solo tú lo sabes Peter Así que cállese Más futuro ¿Más futuro que eso güey? Más futuro que lo que has creado Maldito Eres una riata Octopus Nunca había visto Tu lado humano Siempre te había visto Como un hijo de puta Siempre te había visto como un hijo de puta Antes de que lo olvide Leí un artículo fascinante Detalla los próximos pasos posibles Para la interfaz neural Echaré un vistazo Gracias Doc Gracias mis huevos ¿El pedo que es esto? Al Doc le encanta Los usó en la universidad Cuando tuvo que manipular Isótopos radioactivos Dice que verlos Lo mantiene humilde ¿Qué es esto Doc? Nunca había visto este material ¿Sabes que se usa para soldar? Da un aislamiento magnético sorprendente Y limita la contaminación cruzada Entre la interfaz neural y los brazos Papu Cada vez te estás acercando más A convertirte en el Doctor Octopus Perro Se me hace A huevo ya los tengo Pero ahorita no los voy a hacer Se me hace Interfaz directa con los ganglios basales Emocionante Pero arriesgado No lo sé Doc Necesitaría una seda de galio Para que funcione Y las probabilidades de lesión son altas Galio Claro Ahora olvida los riesgos No sé por qué Pero se me hace que Estamos a punto De que se convierta El Doc está enfermo Podría perder el control De sus funciones motoras En un año Y si no tenemos cuidado Un implante intracraneal Empeoraría todo Incluso Podría alterar su personalidad Tenemos que proceder con cuidado Ahí están Ahí están Los datos de la telemetría Gracias Regreso en un par de horas A ver Nada más quiero ver Si ya tengo los de aquí ¿Qué? ¡A huevo! Ok Entonces parece ser que No sé si en este juego Salga Pero Pero ¿Cómo se llama? Parece que Vamos a ver a Dr. Octopus Ah no mames ¿No más 500? Chingas a tu cola Hola May Adivino Vienes tarde No de hecho Ya voy para allá ¿Sabes algo de Miles? No pero su madre dijo Que vendría Así que Bien Llegaré pronto Adiós ¿Cómo cortas La cortina Pinche viejo puto Espero que no me dejen Con las ganas De ver a Octopus O sea ya siendo El Dr. Octopus Porque si A pesar de que me gusta El personaje que tiene No sé si ese es El de los cómics O sea un Un señor Noble Porque se ve que es noble Culero ¿No? Es buena persona Y todos Según yo Es así O por lo menos También en la película A ver No Yo quería ver Que decía Jameson Porque Ah También descubrí Que no es Jameson JJ Jameson Es JJ Jameson Esos putos Molestando al Nige Dale en su madre Dale en su madre Ah dos contra uno Que putos Todavía no se convierte Bueno todavía no agarra Poderes como para que ¡Huevos! Ahora sí putos ¿Se necesitan tantos tipos Para asaltar a un adolescente? Ahora le a chingarse Puta madre No ven que Su jefe Acaba de Acaba de Ser asesinado El piso Va a amar el palo Toma piso ¿Estás bien hijo? Va chingar ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ah Eres Spiderman Eres el sorprendente Spiderman El espectacular Spiderman Y otros cuantos adjetivos Que usa Jameson Oye Fuiste muy valiente La próxima Si me quieren ganar la virgen Déjalo a los profesionales ¿Sí? Bien pero ¿Y si no hay ninguno cerca? Bueno no puedes ponerte a pelear Con alguien que te duplica en tamaño Digo no me malinterpretes Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo Pero si lo hago yo Ah Como la vez que peleaste con Reino En el puente de Brooklyn Fue increíble Muy buen ejemplo Si tu oponente es más grande Tú sé más rápido ¿Sí? Ah sí pero es Es fácil para ti decirlo Ah No puedo hacer las cosas que haces Muérdelo A ver Los puños ¿En serio? ¡Claro! Lo primero Que no te controle la adrenalina Inhala Profundo Relájate Cadera hacia adelante Que te ataque primero Mueve los pies Y cuando pierda el equilibrio A su punto débil ¡Bum! ¿Así? Sí, muy bien Bien Pero esta vez Golpéame fuerte Golpé aquí Bien Bien Yo puedo Lo siento No, no 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 pasa nada Haz eso y Estarás bien Bien Ya termino Debo irme Oye Gracias Por Cuando quieras Spidey Siempre dando el ejemplo Golpé Spiderman Mucho negro culero Me pegó Spiderman Ahora voy a ser Miles Otra vez El refugio debe estar enfrente Primer day Miles ¿Cómo estás? Amigo No vas a creer esto Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Increíble ¿Le mostraste nuestra app hacker? Ay mi novia No Lo olvidé por completo Pero hermano Seguro te la compraba Y seríamos famosos Sí Sí Se la mostraré la próxima Debo irme Le prometí a mamá Llegar a tiempo Bien Nos vemos Vamos Sigan avanzando Bien ¿Cómo lo dirías tú? El turismo ha bajado Hay que aprovechar La app hacker Me pregunto si aún sirve Oh no Todos saquen sus identificaciones Para la inspección Debe ser una broma Esto tomará una eternidad Si el drone no estuviera vigilando Saltaría a la cerca ¿Conoce a alguien llamado Martin Lee? Wow Eso fue tan fácil No puedo creer que Sable No proteja sus sistemas Quizá les mande una sugerencia No me puedo tardar Aquí voy Me alejaré de esos tipos Me tengo aquí, güey Bien, app hacker No me falles Tal vez pueda... Bueno Hora de moverme Bien, veamos Puedo ir bajo la puerta A la izquierda O sobre los andamios A la derecha Bien Bien, ten calma Tengo que dist... ¿Ves algo? Diablos, hay mucho vidrio roto aquí Bien, bien Pensé que serían más limpios Obviamente Si veo a alguien aquí Lo meteré en una celda Bien, ignora me... Soy imbécil Puta Hice mucho ruido Vale, verga Iba bien, Lenin Iba bien A la izquierda A la izquierda Mis 10 seguidores He recibido muchas llamadas Sobre el apoyo que recibe la policía De parte de la izquierda Internacional Para buscar sospechosos En el bombardeo Del año Bien Bien Ignórame Soy invisible Ah, qué pedo Cómo me vio Se está viendo para allá Concha de tu madre No están bromeando Y los verdaderos policías Solo mira por ahí No hay nada Continuaré con la ronda Bien Estoy a salvo Eso fue intenso Hola, mamá Hola, cariño ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí Casi llego Miles No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí No Yo te di opciones Sí Y elegí esto antes que más terapia Es lo que me ayudó El tipo dijo que cada uno llora a su manera Esta es la mía Bien Lo siento Mamá ¿Sí? Si no quiero hablar de ello No significa que no te quiera Ay, cariño Te amo mucho Mmm, cariño ¿Superaremos esto? ¿Sí? Debo irme Te llamo camino a casa Llegó el peluca Oh, mamá Y ya me ha avisado Salud Yo regresaré pronto, señor Joches Hola Miles Oye, siento llegar tarde Oh, no, no Qué bueno que viniste Sí, bien Y, eh ¿En qué puedo ayudar? Eh, podrías comenzar por Conocer el lugar Conocer a la gente Sabes, todos gustan del café Café, bien Al rato te busco Para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí El señor Joches es inofensivo No muerde Mucho ¿Seguro? Me gustan los chocolates Tengo que ir ofreciéndole café A cualquier puto que vea ¿Café? Gracias ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas Que diablos es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes El bloque de construcción De los protones Neutrones Sadrones Subatómica Creo que este güey también es Sirvió Buena, chico Un genio, ¿no? Pedazo de chatarra Bueno, creo que también Como Peter Es muy inteligente ¿Le importa si reviso? ¿Qué? En la escuela tenemos un par de CRT Y sé cómo repararlos ¿CRT qué? No, no, no Basta con darle Un par de Golpes Y funciona O Quizá el cable esté suelto Muy bien, pues Adelante ¿Eh? Don Sábelo todo Por favor, adelante Cáme ese pinche viejo, ¿eh? Continúan llegando tributos Para el oficial Jetherson Davis El héroe asesinado En el bombardeo Del ayuntamiento Tras conocerse Que perdió la vida Protegiendo a varias personas De la explosión Oye, niño Dame más Mierda Héroe No hizo nada heroico Excepto volar en pedazos Oye, Harry Creo que ya conociste a Miles Nos ayudará por aquí Puede que hayas oído de su padre Jefferson Davis Es bueno que A pesar de tener bastante que hacer Decidió venir como voluntario ¿No crees? Sí, sí Gracias Pide una disculpe Hijo de tu puta madre Tu padre Vamos Miles Aparte no voló en pedazos Quedó entero el puto Jejeje Ni que fuera Gears La apariencia de la tía A mí como que no me gusta Te traje ayuda Se ve rara Por ejemplo La de Octopus Bueno, la de Octavio Me gustó Me gustó Me gustó la apariencia La de La de Oswald Como que Sí, no Nuestras computadoras Son anticuadas Ah, genial Quizá pueda ayudar A optimizar su rendimiento ¿En serio? Eso sería fantástico Eso sería fantástico A ver No tenía nada que hacer Con ellos Ah, está bien Si llego tarde Los jueves Supongo que Miles Por ejemplo La de Peter Parker Sí me gusta Se ve medio ñoño Pero a la vez Se ve Tranquilillo A ver Ya le puedo dar Eileen, ¿cómo te va Con tu hija? Lento Me equivoqué Al criarla Es difícil Superar Si hablan Hay esperanza No te rindas Podemos tener A los niños Vamos a la verga ¿De quién más? En cuanto a la apariencia No sé Harry no ha salido No sé si salga Tres mil o tres cientos Ah, la chinga Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y un nuevo traje Creo Ah, hueva A ver Ah, cabrón Canaliza Canaliza Por este si me alcanza Canaliza ondas inestables De energía aérea Anoetérea Dañina Proveniente de Algún lado ¿Cuál es su habilidad? Ah, se ve mamón Es como un ghost rider 100 perros Ahí está Ya nada más me faltarían Dos Sí, dos Cuatro Seis Ocho puntos Ocho puntitos No mames Yo he sido ese traje Pues entonces Aquí le voy a dejar Gente Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Y suscríbanse al canal Hola Yuri Voy hacia Bowery Para que Michaels Llegue a su nuevo refugio Ya sabes A salvo Mira wey Yo no haría eso Silver Sebul Dejo claro que no eres Bienvenido Sí, bueno ¿Qué hará? ¿Dispararme? Honestamente Creo que 50 y 50 Ah, bien Pasaré por el vecindario Pero no muy cerca Por si acaso Pues bueno Aquí le voy a dejar Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Y suscribanse al canal En la parte de abajo Está mi Twitter Mi Instagram Mi página de Facebook Mi canal de Twitch Muchas gracias Por haber visto el video Nos vemos Hasta el próximo día ¡Nene!